¡Estoy atrapada aquí dentro por culpa de unos torpes animales! Oh no, abuela, ¿qué pasaría si te mordiera un animal con la luna sangrienta? ¡Kevin estará allí y estará solo con Shelby! Supongo que ella estará bien, o se convertirá en uno de ellos. Comenzaron los primeros síntomas. Esta es una oportunidad, abuela. Debemos estudiarla. ¿Estudiarla? Me temo que ya es tarde para eso, Tilly. Este es el peor día de toda mi vida. ¿Qué cree que está haciendo? ¡No correré ningún riesgo! Es peligroso dejarla en libertad. Hay que tenerla encerrada aquí hasta que vuelva a la normalidad. Un segundo, abuelita. ¿Y si se escapa? ¿No habría que buscar herramientas para defendernos? Bien pensado, Tilly. Iré por mi bolso de armas. No te acerques hasta que yo vuelva. Ok, no lo haré. No temas, Gloria. Voy a ayudarte. Oh, qué alivio. No estás loca como el resto de tu familia. Yo voy a curarte de la enfermedad que te tiene poseída. Oh, debe ser una broma. ¡Gracias!